Así suena Cloud, así se siente Sam. Así suena Slime, así se siente Foam. Así suena Cloud, así se siente Sam. Así suena Slime, así se siente Foam. Den y conoce el mundo de texturas de Play-Doh. ¿Quieres una limpieza eficaz pero suave con tu piel? Prueba Miceller Agua de Rosas de Nivea. Con Agua de Rosas y tecnología Micellar, remueve profundamente las impurezas de tu piel, incluso maquillaje a prueba de agua sin maltratarla, manteniéndola suave e hidratada. Limpia e hidrata tu piel suavemente con la línea Agua de Rosas de Nivea. ¡Llegaron las Super Tew! Convierte a tu bebé en una super heroína, listas para salvar el planeta. ¡Wow! Ahora son minis y tienen muchísimos accesorios. Ponle al disfraz a su perrito y juntos descubran sus poderes. ¿Listas para una nueva aventura? ¡Coleccionalas todas! Tu ropa recién lavada puede tener un blanco impecable, puede ser suave como caricia, puede incluso oler a limpio. Pero también puedes seguir teniendo hasta 10.000 bacterias que te pueden enfermar. Porque lavar no es lo mismo que desinfectar. Usa Lysol Laundry Sanitizer que elimina el 99.9% de gérmenes que otros remedios no pueden. Te da un agradable aroma con el cuidado y seguridad que solo el experto puede dar. Lysol, tu aliado para proteger. La nueva Colgate Luminous White Lovers remueve las manchas más difíciles de los dientes. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que quiera. ¿Por qué? Perdón, voy a seguir divirtiéndome con mis amigos. Ahora puedes tomar vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blanqueador del nuevo Colgate Luminous White Lovers remueve hasta las manchas más difíciles. Nueva Colgate Luminous White Lovers. Tu sonrisa, tus reglas. Nuevo Head & Shoulders Thermos Sensitive Extractos de Sábila. Su fórmula limpia suavemente, aliviando la sensación de irritación, dejándote hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma. ¿Pasas mucho tiempo tallando? Para sacar la grasa se necesita una gota de salvo. Siempre salvo me salva unas talladitas y la grasa se quita. La poderosa espuma de salvo ahora saca la grasa difícil más rápido. Así pasas menos tiempo tallando y más disfrutando. ¡Salvo me salvo! Las familias comparten todo. A veces, hasta la gripa. Pero también pueden compartir Big Vaporub. El poder de Big en un masaje. Para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Aliviando así a toda la familia. Big Vaporub. Alivio en dos minutos y hasta por ocho horas. No importa si invitaron a toda la familia. Cuando lo primero que haces es usar tu Aderogil Prevent. Prevent crea una barrera protectora en tu garganta. Que atrapa e inhabilita a los virus protegiéndote de enfermedades respiratorias. ¿Es algo tranquila? Protegiéndome con Big Vaporub. Efectivo contra la familia de los coronavirus que causan enfermedades respiratorias. La fórmula mejorada del nuevo Ariel te da una limpieza profunda removiendo manchas de sudor y hasta el 99% de bacterias. Ariel elimina el virus causante del COVID-19. En Nivea creamos una receta con vitamina C y aceite de aguacate que te protege y recupera el tono natural de tus axilas. Nivea aclarado natural. Es una receta, no una fórmula. De Nivea. A diario tocamos más de 140 superficies que pueden tener gérmenes causantes de enfermedades como influenza y COVID-19. Y enfermedades estomacales como salmonelosis. Sigamos protegiéndonos. Usa Lysol a diario porque elimina más gérmenes que pueden enfermarnos gracias a su fórmula superior y segura. Ahora en su nueva presentación On The Go. Úsalo en donde quieras. La única en colaboración con la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Yo lo puedo todo. O sea, mírame qué más puedes pedir. Si ese taco de lengua te cayó pesado, los nuevos sabores de sal de uvas picot te ayudan a aliviarte de eso que te cae pesado al instante. Sal de uvas picot. Ayuda a aliviar la indigestión y pesadez. Modo Pantera. ¡Uy! ¡Activa! ¡Añonar el mundo de energía positiva! Yo comí menos azúcar, contiene vitaminas y minerales. ¡Activa tu modo Pantera! ¿Y cómo ven que vienen los del Inegi para hacerme unas preguntas del Censo Agropecuario? Y luego, pues respondí. Por mis tierras. Por mis cosechas. Yo respondí por mi ganado. Por mi trabajo. Por el campo. Porque respondiendo al Censo, conocemos más sobre el campo. Censo Agropecuario 2022. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales. Las y los diputados aprobamos que proceda a la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Neutro Balance entiende que si tu piel está en balance, expresa todo de ti. Porque a través de ella percibes y exploras el mundo. Por eso, la fórmula dermatológicamente probada de los jabones Neutro Balance mantiene tu piel humectada para seguir expresando todo a través de ella. Neutro Balance. Mantén el balance de tu piel. No soporto este dolor de garganta. ¿Me puede recetar un antibiótico? Déjame explicarte. 8 de cada 10 dolores de garganta son causados por virus en los que el antibiótico no es necesario. Por eso hemos desarrollado Graniodine F con doble efecto analgésico y antiinflamatorio. Alivia el dolor en 2 minutos y dura hasta por 4 horas. Si tu garganta tiene dolor e inflamación, Graniodine F es la opción. Salvo es súper espeso. Un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más. Quiero contarte un secreto. ¿Qué? Que tu hermano y yo... Ya sé, ¿él te contó? Nah, lo subió a Instagram. Cuñado. Trident. El mundo necesita un refresh. En ti no consigo respirar. Romeo, prueba Illyadine Lou. Descongestiona tu nariz en segundos con Illyadine Lou. Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Esa no es una buena idea, pero existe una mejor solución. Los jarabes con el poder de Vic. En una fórmula que recubre la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. Para cada tipo de tos, Jarabes Vic. Lo que descubriste ayer es tu poder de mañana. Descubre tu poder. Para quitarte la sed que da cantar tu playlist de carretera y cualquier otro tipo de sed, nada como el refrescante sabor a toronja de Squirt. Squirt, el auténtico quitased. Este momento es para ti. Solo para ti. Cuidar tu cuerpo es cuidar de ti misma. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva Nivea Milk Nutritiva. Ahora con el nuevo cuidado completo 5 en 1. Luce una piel sana y radiante. Solo con idea. Prueba el cereal de tu chocolate favorito Carlos V Cereal. O cuelas super crujientes que dejan la leche intensamente achocolatada. Queremos celebrar tu afición por el fútbol y el delicioso sabor de Lala. Compra y registra por WhatsApp tus productos Lala favoritos. Y participa para poder ganar miles de premios y disfrutar al máximo la fiesta futbolera. Lala, celebrando la vida y nutriendo a la mejor afición. ¿Quién es el mejor? Sí, tú eres el mejor. Uy, qué dientes tan limpios más que los... Perdón. Tómate tu tiempo. En DidiFood celebramos a todos los no tan fans que saben que el partido es lo de menos. Los que no saben quién juega pero sí que pidieron alitas. Los que solo van por convivir. Y los que saben que la dieta no aplica durante el partido. DidiFood lo celebra con hasta 50% de descuento. Porque sin ellos el fútbol no sería tan chido. Big Mix es para ti y todos tus amigas. Para los intensos, Big Mix hueco. Para los de sabor en exceso, Big Mix queso. Y para los que disfrutar es básico, Big Mix clásico. Prueba Big Mix. Nuestro color dura más. Cuando nutris, cuida de él. Nuevo Garnier Nutris. Cuatro aceites nutritivos y su nueva tecnología prolongadora de color. Fija un color vibrante hasta por ocho semanas. De Garnier, naturalmente. Fija un color vibrante hasta por ocho semanas.